En la actualidad los negocios se están convirtiendo más digitales y las pequeñas y medianas empresas también están encontrando nuevas maneras de optimizar sus comercios, por lo que muchos en la actualidad están utilizando herramientas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy amplia y abarca demasiados ámbitos, pero porque es importante aplicarlo en lo que es las empresas, los emprendedores. No solamente es para ahorrarnos tiempo, sino que también lo que hace es despertarnos parte de la creatividad que nosotros tenemos a veces bloqueados por tantos manejos que hacemos. Ustedes saben que los emprendedores hacemos de todo y entonces en esa parte la inteligencia artificial viene a ahorrarnos tiempo, a despertarnos un poco la creatividad y a ampliar un poco más el negocio. Uno de los principales componentes de las publicaciones son los textos, que es donde ponemos 50% de descuento, ven a nosotros, te podemos apoyar. Entonces en esa parte somos muy repetitivos, entonces en eso viene la inteligencia artificial a crearnos, ayudarnos una forma de hacer un copy más acertado para que nuestra venta o nuestra promoción sea más enfocada y objetiva al cliente. La inteligencia artificial se puede aplicar en diferentes ámbitos. Esto nos ha ayudado a que mejoremos lo que son los post publicitarios que hacemos en nuestras redes sociales, como nuestro trabajo se enfoca en lo que son brindar los primeros auxilios a todas las personas. Entonces estamos guiando cómo llegar a las personas con los textos, con las imágenes que sean más creativas y que impulse a las personas a tener esta cultura de poder capacitarse en primeros auxilios. La inteligencia artificial en las empresas se abre paso, aunque su implantación todavía es escasa, aporta beneficios en todos sus procesos, gracias en parte a su interrelación con nuevas innovaciones tecnológicas como la realidad aumentada o el Internet de las cosas. Noticias 12, Darlen Tellez.